Almería acoge ya a los primeros refugiados sirios pertenecientes al programa de reubicación de refugiados pactado por la Unión Europea. Acogimiento que ha sido posible gracias al proyecto solidario de la Fundación CEPAIN en Almería. Así, una familia integrada por 10 refugiados sirios descansan desde anoche en las viviendas que esta organización tiene alquiladas en nuestra capital, después de que los asiliados reaterrizaran ayer a mediodía en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, junto a otras 21 personas de origen sirio e iraquí. Integrantes de la Fundación CEPAIN recibieron a los asiliados a pie de pista en el aeropuerto madrileño y a primera hora de la tarde una delegación procedente de Almería los acompañó a su nuevo hogar por carretera. Entre ellos hay menores de edad y personas con necesidad de asistencia médica. Apuntar que esta familia es la primera acogida en Almería en el marco del programa de la Unión Europea, aunque la Fundación CEPAIN lleva meses atendiendo en la provincia a refugiados procedentes de Oriente Medio identificados en la frontera de Melilla, donde llegaron por sus propios medios a través de una travesía por el norte de África. Los recién llegados contarán con toda una red de apoyo a su integración. CEPAIN en Almería aporta los medios necesarios para el alojamiento, manutención, asistencia jurídica y psicológica y acompañamiento a centros escolares, sanitarios y sociales, públicos, aprendizaje del idioma y habilidades sociales básicas, orientación e intermediación para la formación profesional y la reinserción laboral, actividades culturales y ayudas económicas, según anuncia el Gobierno en su pliego.